Hola, bienvenidos. Hoy con un mensaje del Arcángel Gabriel y del Arcángel Miguel, con mucho amor. Te dicen que hoy es el momento para decidir si tú vas a utilizar la guía en tu vida. Caminar seguros y dueños de este regalo que Dios Padre Celestial te hace, es entender que llegar con mucha fe hacia tu interior y a esa conexión que existe para poder alcanzar de forma muy sencilla esa conciencia y sentir plenamente esa conexión con la vida misma. Siente tu corazón y déjalo fluir. Estas pulsaciones van a ir serenando todo tu ser y tu mente va a recibir la asistencia y la guía de estos seres de luz que te están enviando desde una esfera blanca esa paz y tranquilidad que estás necesitando en este momento. Esa misma tranquilidad va a llegar desde un caudal de energía que va a purificar con mucha efectividad todo esto que abraza. Esa fuente de amor que es el Arcángel Gabriel te está llevando a revisar y reflexionar lo que ya está sucediendo en tu campo y tú aún no has sido consciente de poder verlo. Es hora de aceptar la claridad con esa misma intensidad de luz y de fuerza divina que viene a tu encuentro y el amado Arcángel Miguel viene a comunicarte que su poderosa luz azul está haciendo desaparecer todo ataque y bloqueo instantáneamente en esta hermosa vitalidad que tú tienes a atacarte. Él con su presencia está protegiendo y tu espíritu siente el valor para seguir por esa amorosa luz. El Padre está enviando todo lo que tú estás necesitando. Tu corazón siente ese latir, es esa conexión que ellos te están invitando a sentir. Solo hay que dejar fluir. Así es y así será. Gracias por compartir por este instante. Los invito a dar me gusta, a suscribirse al canal y muchas bendiciones de luz. Gracias por ver el video.